Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización por permitirnos presentar a Juanjo y a mí aquí un proyecto que empezamos ya a desarrollar. Hablamos por primera vez hace un año y pico, que nos juntamos por otro tema en un centro de universidad, también un café. Esta fue la primera, no era ni uno oficial, pero está oficialmente. Empezamos a hablar del tema, bueno, el eclipse que viene y tal, bueno, los tres eclipses que vienen. Y yo le he comentado a Juanjo, oye, el eclipse de 2026 es una oportunidad muy buena porque tiene unas características especiales que nos van a permitir hacer algo verdaderamente único. Y bueno, poco a poco se ha ido sumando más gente y esperemos que se sumen más las ocasiones. Como bien ha dicho Joaquín, tenemos tres eclipses en ciernes que nos van a dar mucho trabajo, pero también muchísima ilusión porque podemos hacer algo verdaderamente único entre todos. Tenemos el 12 de agosto, un eclipse que pasa por Asturias a Baleares, otro que pasa por Tarifa y el otro pues pasa por Lucía y la reja de Lucía a Valencia. Entonces estas son las oportunidades que tenemos. Vamos a centrarnos en el primero de los tres, que es esa gran oportunidad de la que estoy hablando y es por lo siguiente. Vamos a ver, el eclipse es el 12 de agosto, es en pleno verano, solo hemos estado en vacaciones, así que tenemos tiempo libre para ir a verlo. No hay que irse muy lejos, ¿vale? Aunque yo recomendaría pedir el hotel y todas esas cosas con tiempo, porque ya todas las grandes instalaciones están salvadas por los americanos, ¿vale? O sea, ya, hay dificultades para encontrar un sitio donde alojarse. Y esto es justo antes del atardecer, por lo cual, si nos despistamos, el sol está oculto. ¿Por qué? Porque cuando tengas un obstáculo en el horizonte, un árbol, una montaña, una iglesia, un bolino de viento, lo que sea, pues ya no lo probabas. Este eclipse lo que le hace especial es que estamos precisamente al final del evento. El eclipse empieza por allí cerca del polo norte, más allá de Alaska, va cruzando por distintos sitios de Irlandia, todavía tenéis el concreto negro, pasa cerca de Islandia y luego ya toca España. El único sitio de la Europa continental donde se va a oír este fenómeno es aquí, en España. Sin embargo, tenemos la dificultad de que es el atardecer, por lo tanto, como insistía, cualquier objeto que tengamos en el horizonte donde se va a producir la costa del sol, puede provocar que no veamos el eclipse. Así que necesitamos un sitio con el horizonte totalmente despejado. Bueno, si el sol está entre 8 y 3 grados, dependiendo de en qué parte estemos, pues si estiréis el brazo y ponéis unos dedos así, pues sabéis a qué altura está. Cualquier obstáculo es un problema. Sin embargo, es una oportunidad. Porque estábamos pensando en ese centro comercial, oye, como el sol está tan bajo, como se han lanzado luego sonda, ¿por qué no le ponemos una cámara e intentamos hacer una fotografía que en Europa no se ha hecho todavía? En Estados Unidos sí, lo han hecho a la NASA, tanto en Estados Unidos como en Chile, Argentina, pero en Europa no se ha hecho. Y tenemos las condiciones más propicias para hacerlo, que es un sol muy bajo sobre el horizonte, con lo cual, si tú subes en altura con una cámara, puedes sacar la foto del sol eclipsado y la sombra de la luna sobre España. Algo así como esto, pero que sea España lo que está ahí abajo. Y ese es el proyecto que tenemos en mente de hacer y es un proyecto que queremos abrir a que todos los que queréis podáis participar en ello. Muy buenas. Como ya sabes, pues bueno, esto fue una idea que él me hizo, de la que me hizo partícipe, pero me la dijo porque ya sabía que teníamos experiencias. Desde despedidas, la asociación, una pequeña asociación que tenemos sede en Espiral, en Segovia, pues ya hemos hecho varios lanzamientos hace años, es decir, pero unos siete o ocho lanzamientos, entonces, bueno, pues tenemos algo de experiencia. Aquí ponemos, os he puesto una foto de unos ejemplos, ¿no?, de uno de esos lanzamientos que estoy comentando, momentos en los que explota el globo, ¿no?, como podéis ver en la imagen central, esas tiras de ese globo, orientando justo en ese momento por la presión, como podéis ver, estas imágenes se ven perfectamente, el cielo completamente, ¿eh? Lo son, estas son tomadas a las doce de la mañana, a las una de la tarde, o sea, que era completamente de día. Ahí podéis ver la franjita, ¿no?, esa pequeña franja azul que es la que nos da la vida y la que podemos, por la que gracias a ella estamos aquí, es la atmósfera. En esos momentos nos encontramos a unos noventa y nueve, o sea, el 99,99% de la atmósfera está por debajo del globo. Bueno, también os he puesto la foto de una raqueta, esa foto es de un lanzamiento que hicimos, es la foto de Rafa Nadal, que la pusimos en un espacio hace ya, perdón, en una estratosfera hace ya unos cuantos años, a modo de evento publicitario, y eso es un poco cómo se comporta, ¿no? También hay que haceros partícipes de esta gráfica, ¿no?, porque tú lo estudias en los libros, lo ves, pero aquí lo puedes palpar, porque ves cómo has tomado tú directamente esa información, cómo se comporta la humedad, cómo se comporta el viento, la temperatura, cómo vas subiendo la temperatura, cuando dices, pero si te tiene que bajar, ¿no?, porque te lo ves como llega un momento que atraviesa la capa de ozono y veis la gráfica de la amarilla de la izquierda, cómo acaba la humedad, no hay nada de, porque ya no, de estas por encima de esa luz, ¿no? Más fotos, experimentos que hicimos con líquidos a ver cuando se congelaban, esos dos walkies que veis fue una experiencia que también hicimos por primera vez en España, y yo creo que también fue en Europa, por lo que me comentaron los compañeros, que hicimos gracias a mí por la ayuda de un club de radioaficionados que hay en Segovia, yo también soy radioaficionado, y lo que hicimos fue poner un walkies a modo de repetidor a 30 kilómetros de altura. Estos walkies que tenían este tamaño, en condiciones habituales, pues nos llevan más de unos kilómetros, porque tenemos una barrera, posiblemente un edificio, una montaña, bueno, pues llegamos a contactar desde Coca, Segovia, con Palma de Mallorca, es algo que no se había hecho nunca en España, como digo, y que de límite lo marcó la propia curvatura de la Tierra, porque lógicamente a esa altura no tienen ningún obstáculo físico. ¿Y quiénes participan? Pues al día de hoy, como ha dicho antes Joaquín, pues hay una serie de agrupaciones, asociaciones, que estamos ya liderando un poquito esto, porque fue de donde ha salido la iniciativa, por supuesto, la Educación Astronómica de Madrid, la Asociación Space, que es la que os comento, de donde vengo yo, GOAR, el Grupo de Personales Astronómicos de Ávila, la Empresa Conoce de Cielo, que, bueno, habéis visto muchos proyectos abajo en el planetario, y por supuesto, de la mano de la Federación, ¿no? OSAE, que está por aquí, Oscar, también, que luego nos va a dar, él es uno de esos cazas eclipses, y a la Fendi, que harán Zaldi, ¿verdad?, que también tiene experiencia y que seguro que va a aportar mucho al proyecto. Gracias. 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 Bye. Gracias. que todo el mundo pueda participar en toda la exposición interesada a través de su oferta existente a través de la literación porque cuando os lo veo a través de la web donde es el documental file tenemos un sitio y tenéis aquí también el de e-mail donde podéis escribir para apuntaros a este proyecto que insisto está abierto para todo el mundo y la idea es que sea algo participativo cada una de las entidades que haga un lanzamiento de forma autónoma pero de alguna manera eso se coordina o se tutela desde el proyecto que hemos utilizado desde aquí se va a tutelar y todo aquel que lo queda hacer puede consultar puede preguntar puede comentar lo que está haciendo puede preguntar ideas porque nosotros tenemos una idea que se puede hacer pero más ideas que nos demos y nosotros podemos nos enviar además bueno en principio la idea es poner esto era un poco lo comentamos el pistoletazo de salida como veis el pistoletazo de salida abrirlo a todos vosotros y la idea es si no pasa nada tenemos dos lanzamientos de prueba uno será junio o julio del año próximo junio o julio de 2025 y luego el siguiente sería a primero del 26 entonces todos aquellos que queráis participar os intentaremos asesorar como bien ha dicho Alex se irán colgando documentos un poco explicando cómo construir vuestra propia sonda si no tenéis experiencia en ello y la idea es que podáis participar nos podáis acompañar en el lanzamiento de prueba porque lo importante también es que cogierais práctica esto no viene solo esto tú lo lanzas se va a ciertos kilómetros y luego tienes que ir a recogerlo a través de GPS a través de bueno la electrónica que le metemos y eso sería bueno tener esa experiencia así que así bueno a ver el vídeo vamos a poner un vídeo un poco de promoción y luego si tenéis alguna pregunta ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo veremos. Si hay mucha gente. Pues podemos ir a un sitio y pedir dinero centralmente porque hay algo detrás y en que puedes decir, oye mira todo lo que tengo, mira dónde vas a salir. Vale? Bueno, si nos da algo, si nos la vamos a hacer. Bueno, si nos dan algo así, va a hacer cruzidad. Así que apuntados todos. Bueno, bien, una de las opiniones tanto para los autóbicos como para los distintos organismos de que habló antes por aquí, que pueden hacer la gente en el equipo para los colegios, o que vayan a dar una tarde, y es una serie que lo disponemos antes de junio de Gracias.